Buenos días Central California, mi nombre es Johanna Salazar y me encuentro aquí en la Yata de San Diego en la Otay Mesa Center Road 1605, no se les olvide, 1605 Otay Mesa Center Road fácil de llegar aquí en la área de San Diego y vengo a hablarles hoy de este hermoso camión que nos llegó hace, exactamente digo que unos 4 días, para que les miento 4 días tiene aquí el camión, es un Kenworth motor Cummins, 13 cambios, el precio está exquisito para el millaje que tiene, tiene 300 y pico en millas y el precio es 71.900, está listo para irse tiene muy buenas llantas, rines de aluminio, doble cama, es fácil de aplicar muchachos no se compliquen la vida, vengan apliquen, yo los ayudo con todo lo que ocupen, el financiamiento los números, les doy un aproximado, llámenme, 619-852-0037 otra vez les digo, mi nombre es Johanna Salazar, aquí les estoy hablando de este hermoso camión Kenworth 2015, vengan apliquen, lindo motor Cummins, 300 y pico en millas bajo en millaje, precio excelente, buenas condiciones en llantas y les voy a mostrar un poquito lo que es el camión por el lado de adentro aprecienlo, es hermoso, súper limpio, el precio está exquisito, es doble cama rines de aluminio, quinta corrediza, fácil de aplicar, no es complicado, la verdad que no es complicado, solo vengan, pregúntenme, cuáles son las preguntas que tienen, preguntas sobre el financiamiento, preguntas sobre el crédito, cómo funciona, cómo se aplica, súper fácil, es todo muchachos, o sea, estoy súper emocionada porque acaba de llegar este camión, solamente quería informarles que llegó aquí, tenemos este camión, súper económico, 71900, vengan apliquen fácil, 1605 Otay Mesa Center Road, mi nombre es Johanna Salazar, aquí a la orden, y mi número es 619-852-0037, así que pasen bonito día, bye familia.